Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, pues ha llegado ya otro añito más que son, 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 madre mía los que son, los que son. Qué alegría, mamá. Noventa añitos. Pues te deseo todo lo mejor del mundo de corazón. Muchos besitos, muchos besitos, muchos besitos. Te quiero mucho. Mua, 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 mua. Josefa, te llegó el ansiado día que decías que faltaba mucho. Te quiero, te requeremos, te esperamos, que vengas a vernos, que estás divina, que eres una rosa y vas a seguir así muchos años más. Besos grandes. Abuela, felicidades. Te invitamos a que vengas, ¿vale? Te veo pronto, abuela, un beso. Dile hola, Josefa. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades, abuela Josefa. Felicidades, abuela. Que cumplas muchos más. Son noventa. Chao. A ver si llegamos todos tan bien como tú. Así, y Barty también. Y nos echamos una cervecita por los noventa y uno. Muchos besitos. Felicidades, Josefa. Te queremos mucho. Que cumplas 500 más. Que cumplas muchas más. Que seas inmortal. Eso. Y que todos los veamos. Besitos. 10, 9, el 0, 90 castañas pilongas. Hay que los pelear, abuela. Muchas felicidades. Que cumplan muchos más. Y ojalá podamos celebrarlo lo antes posible. Te quiero mucho. Gracias por haber estado siempre ahí apoyándome. Y eres la mejor abuela del mundo. Te quiero. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te heredamos, abuela. Cumpleaños feliz. Muy bien. ¿Y estas flores para quién son? Para la abuela. Para la abuela. Abuela, que cumpla mucho más y que todos los veamos. Te queremos mucho. Te esperamos por aquí. Hola, abuela. Bueno, que 90 añitos. Que nos cumples. Muy pocos, ¿eh? Todavía te queda para dar guerra. Pues nada, que muchísimas felicidades de parte de los tres. Que te quiero mucho, abuela. Y que sigas así. Que eres la alegría de toda la familia. Muchas felicidades, Josefa. A ver si pasa esto y nos vemos más veces, hombre. Un beso, abuela. Un beso. Felicidades, Josefa. Que cumpla mucho más. Que tengas un buen día y que te regalen muchas cosas. Venga, a ver. Muchas felicidades, mamá. Que te queremos mucho. Y que son 90 años que esto es muy grande. Tenerte ahí con 90 años. Que estás genial. Y nada, bueno, pues que un abrazo muy grande. Que te queremos. Pase buen día. Adiós. Felicidades. ¡Hasta el plazo! ¿Le tiramos un beso a la visa? ¡Te queremos! La última, por favor. ¡Claqueta! Ya, ya. Uno, dos, tres. Que lo mismo de antes, que nos vamos de viaje. A celebrar el cumpleaños de la abuela. Que si has hecho las maletas. Que sí, ya las tengo hechas. Y el latillo. Y eso que hay aquí, ¿a dónde va? ¡Oh, mi Rujil! Se viene con nosotros. ¡Eso es una broma! ¿Cómo que es una broma? Yo me quiero ir sola de viaje. Sin niños. Como mucho me llevó la abuela. Me la voy a llevar a Cancún. Cancún, Cuncún. Cancúnin, se va a quedar allí. Dame un beso, cariño. ¿Vale? Que felicidades. ¡Felicidades! Que lo pases muy bien. Y que nos vemos todos los días para tomar un café. Con una porra, con la porra gorda. ¡Otra vez! Eso es lo más importante. Que te quiero un montón. ¡Hasta luego! ¡Adiós, cariño! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Wisi! La bisabuela, 90 que ha estado. 90 añitos ya. Y he hecho una campeona. Una campeona. Te decimos lo de siempre. Dinos dónde hay que firmar para llegar a 90 años así. Tan maravillosamente como tú. Yo firmo. Pero vamos, un pacto con el diablo con el que haga falta. Así que nada, que cumplas muchos más. Que nosotros lo veamos. Que tengas un buen día. Y podamos disfrutarlo como siempre en el campo. Un besito muy fuerte, abuela. ¡Adiós, rubia! ¿A que no sabéis de quién es el cumpleaños? ¿De quién? ¡De la bis y Josefa! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Que cumplas 90 más, por lo menos. Sí, por favor. Sí, por favor, ¿verdad? Que ya son 90. ¡Madre mía! Ninguna bisabuela o abuela llega a esa edad. Nosotros tenemos mucha suerte, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Porque es... Nuestra mejor abuela. Y te queremos un montón. Y nos compran muchas cosas. ¡Felicidades, Josefa! ¡Felicidades, abuela! ¡Beso! ¡Que nos lleven! ¡Chao! Bueno, Josefa, que muchísimas felicidades. Que esperemos que pronto lo podamos celebrar como usted se merece. Que la queremos un montón y que lo celebraremos por todo lo alto. Un besazo. Bueno, que cumplas otro 91 años más. Que lo pases muy bien. Y a ver si podemos disfrutarlo. Y verlo un día, aunque sea en el campo. Con una tortillita de esas que te salen tan buenas. A ver si nos vemos y podemos disfrutarlo todos juntos, ¿vale? ¡Venga, que cumplan muchos y felicidades! ¡Muchas felicidades! Bueno, que sigas cumpliendo muchos más. Que sea, como dices tú, que sean muy felices y que cumplan mucha vida. Y nada. Y nada, nos hemos venido a la playa de Houston. Porque este año no has podido ir a Benidorm, pero bueno. Así ya. Aquí, así ves el mar. Tienes tu porción de playa de este año. Aunque seguro que ya con la vacuna puedes ir pronto. Así que nada. Bueno, que pases muy buen día. ¡Te queremos! ¡Adiós! ¡Adiós! Buenas, abuela. Bueno, que muchas felicidades. Y bueno, que cumplan muchos más. Que todos veamos. Que tengamos todos mucha salud. Y que podamos disfrutar de ti muchísimos años más. A ver ya cuando se pasa esto de la pandemia. Ya que hay tan vacunado a ti, que ya no vayan vacunando a los demás. Y poder celebrar tu cumpleaños como te mereces ahí en el campo. Porque tanto nos gustan los jáleles. Bueno, que cumplan muchos más. Y que te quiero mucho. Hola, Josefa. Muchas felicidades. Que me gustó mucho el gorrito que me hiciste y que no te dije nada. Un besito. ¡Adiós! Felicidades. Buenas, abuela. Que cumplan muchos más. Que los cumplas igual de bien que hasta ahora. Que todavía no te ha hecho falta la garrota. Y nada. Que sigas cuidando a la familia igual que has cuidado hasta ahora. Y que nos esperen una buena fiesta en el campo cuando esto todo pase. Que yo sé que en Benidorm. Bueno, te están esperando. Y las viejas tienen miedo que volváis al bingo para que no las ganes. Muchas felicidades, Josefa. Que cumplan muchos más. Un besito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Disfruta! ¡Felicidades, vieja! ¡Felicidades a Josefa! ¡Campeona! ¡Que cumplan mucho! ¡90 años más! Muchas felicidades, abuela. ¡Que cumplan mucho más! Siguiente objetivo. Los 100. ¡Gracias! ¡Cuando tú me digas! ¡Feliz cumpleaños! ¡ ya! ¡Gracias! ¡Vamos al abismo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!